¡Suscríbete al canal! Antes de consumirte, ahorra energía Busca tu paz interior, sana tus averías Si te preocupas más de lo que deberías No le des tanta importancia a pequeñas tonterías Antes de consumirte, ahorra energía No nos diferenciamos tanto como creías Prómateo un descanso, escapa de la histeria Relaja hasta sentir el pulso en tus arterias Olvídame, vale, estoy relajado en 40 metros cuadrados Arropado por los que saben, puertas se abren Sigordi llama, ¿para qué voy a venir aquí? Si no es para hacer crecer la llama Tu virguería, si a magos, oposiciones de un mago Sueñan con lo que no tienen, aunque lo que tenga sea un regalo Bárbaro, pa' cuidarlo de escándalo Estoy croma bien harto, pero flow, brindamos Salir poco, escritura mucha Besos tú también, pintando rayas en un baño casi oscuras Que hay no blue para ese corazón lleno de odio Para esa mente llena de dudas, te recomiendo que eches un polvo Lo mío tejer, lo tuyo liar, ves Lo mío recoger después de sembrar sin estrés Así que si el sol debe de continuar Lea el cartel que pone en la puerta antes de entrar Antes de consumirte, ahorra energías Busca tu paz interior, sana tus averías Si te preocupas más de lo que deberías No le des tanta importancia a pequeñas tonterías Antes de consumirte, ahorra energías No nos diferenciamos tanto como creías Tómate un descanso, escapa de la histeria Relaja hasta sentir el pulso en tus arterias Cambio un momento de calma, siento que lo necesito No malgasto más fuerzas a los problemas de capito Sé que no es de buen augurio el escándalo se siente a gritos Así que pensar demasiado crea cortocircuitos Cada cual va con su carga y su cruce de cables Si no tiras por ti, no me hagas a mí el responsable Puedes tener muchos colegas, pero pocos ser potables Quedo con los hechos, no trato de hallar culpables Quiero ser desagradable, a ser complaciente Chilling con el Gordian, te dime si diretes Porque mientras te mean encima, te dicen que llueve Dame la verdad, es crudo con lo que yo conlleve No te rayes más, si quiero relax Otro día sacaré la furia Seré Michael Douglas, lo importante es el mensaje Escucha Gran Master Flash No verás ese escompalito en mi nombre A lo Joey Badass Sé consumirte, ahorra energía Busca tu paz interior, sana tus averías Si te preocupas más de lo que deberías No le des tanta importancia a pequeñas tonterías Antes de consumirte, ahorra energía No nos diferenciamos tanto como creías Prómate un descanso, escapa de la histeria Relaja hasta sentir el pulso en tus arterias